Muy buenas chicos, ¿qué pasa? ¿qué tal estáis? Aquí estamos otra vez resolviendo un ejercicio de EBAU, en este caso es el ejercicio A1 de la ordinaria del año 2023 de matemáticas de ciencias. El enunciado nos dice lo siguiente. En una obra, para transportar la tierra extraída por la construcción de los cimientos de un edificio, se usan tres tipos de camiones diferentes, A, B y C. Los camiones de tipo A tienen una capacidad de 14 toneladas, los de tipo B de 24 toneladas y los de tipo C de 28 toneladas. Habría que traer un camión más de tipo A para igualar el número de camiones restantes. El 10% de la capacidad de todos los camiones tipo B supone un séptimo de la de los de mayor tonelaje. Hoy, realizando un único viaje cada camión a máxima capacidad, se han extraído de la obra 302 toneladas de tierra. ¿Cuánta tierra ha sido transportada hoy por los camiones de cada tipo? Bien, en este caso estamos ante un ejercicio de planteamiento de un sistema de ecuaciones y luego resolverlo. Entonces, yo aquí siempre lo que recomiendo es lo siguiente. Nos vamos a poner aquí los tres tipos de camiones. El camión tipo A, el camión tipo B y el camión tipo C. Vamos a hacer aquí como una especie de tabla. Después, a cada camión tipo A o a los camiones tipo A les vamos a poner dos características. Una es el número de camiones que tengo y la otra característica es su capacidad. Y lo mismo para los camiones tipo B, es decir, el número de camiones que voy a usar y luego cuánto es capaz de cargar cada uno de los camiones. Vamos a poner aquí capacidad. Y por último, el tipo C, lo mismo, el número de camiones que tengo del tipo C y la capacidad que tiene cada camión de ese tipo, del tipo C. Bien, al número de camiones tipo A lo voy a llamar X y la capacidad me la dan y es 14. Al número de camiones tipo B lo voy a llamar Y. Y su capacidad es de 24 toneladas. Y al número de camiones tipo C lo voy a llamar Z y su capacidad es de 28 toneladas. La primera condición me dice que habría que traer un camión más de tipo A para igualar el número de camiones restantes. Bien, yo tengo el número de camiones tipo A, que es X. Y eso tiene que ser igual a la suma de los camiones de tipo B y de tipo C, es decir, AY más Z. Y que me dicen que tengo que sumar 1 a la cantidad de camiones tipo A, es decir, sería X más 1 igual a Y más Z. Bien, la segunda condición dice el 10% de la capacidad de todos los camiones tipo B, es decir, 0,1 por los camiones tipo B que tengo, que son Y por 24, es decir, todo eso me dicen que es la séptima parte de los de mayor tonelaje. Por lo tanto sería Z por 28 y esto multiplicado por un séptimo. Y la última condición me dice, en un único viaje realizado hoy con cada camión a máxima capacidad se han extraído de la obra 302 toneladas, es decir, yo pongo aquí igual a 302. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que ha habido X camiones que han transportado 14 toneladas. Ha habido Y camiones que han transportado 24 toneladas. Y por último, vamos a borrar esto de aquí, y por último ha habido Z camiones que han distribuido 28 toneladas. Y estos son en total 302. Bien, si ahora arreglamos un poquito estas expresiones, estas ecuaciones, me quedaría que X menos Y menos Z es igual a menos 1. Por otro lado, si opero esto, tendría que 2,4Y va a ser igual, perdón, 2,4Y, esto sería 4Z, es decir, menos 4Z igual a 0. Y por último, esto se queda como está, que sería 14X más 24Y y más 28Z igual a 302. Es decir, estas son las tres ecuaciones o el sistema de ecuaciones, mejor dicho, que yo tengo que resolver. Bien, vamos a resolverlo por Gauss, que yo creo que es la manera más fácil. Podríamos hacerlo también por Cramer, he visto alguna solución por ahí resuelta por Cramer, pero van a quedar algunos determinantes con números demasiado grandes, con decimales, y la verdad creo que eso puede conducir a bastantes errores. Entonces en Gauss lo primero que tendría que hacer sería convertir esto en 0, que ya lo tengo. Lo que tendría que convertir ahora en 0 es el término X de la última ecuación. ¿Qué es lo que haría? Vamos a escribirlo en otro color para que quede más claro. Vamos a ver si encuentro, aquí está, el rojo. Bien, pues yo lo que haría aquí sería que la ecuación 3, la ecuación 3, que es esta, va a ser igual a la ecuación 3, restándole 14 veces la ecuación 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? La primera ecuación la dejo como está, X menos Y menos Z igual a menos 1, la segunda también, que sería 2,4Y menos 4Z igual a 0, y la última sería 14X menos 14 por Y, eso me va a dar 0, que es lo que estaba buscando. Ahora, 24Y menos menos 14Y, es decir, le tengo que sumar, eso me va a dar 38Y. 38Y, y ahora sería 24 menos menos 14Z, es decir, sería 28Z más 14Z, bien, eso me va a dar igual a 42Z, más 42Z igual a 0. Bien, y ahora lo que tendría que hacer aquí sería quitar la Y o quitar la Z. En mi caso, vamos a quitar la Z porque creo que esto queda más fácil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que la ecuación 3, la ecuación 3 va a ser igual a qué? A la ecuación 3, fijaos que ya tiene signo contrario, más 42 cuartos, ¿por qué 42 cuartos? Porque 42 entre 4 no es exacto, entonces 42 cuartos multiplicado por 4 me va a quedar el 42, que es lo que quiero que se me simplifique aquí. 42 cuartos por la ecuación 2. Entonces, la primera ecuación la dejo como está, X menos Y menos Z igual a menos 1, la segunda ecuación también la dejo como está, 2,4Y menos 4Z igual a 0, esto no es un 0, sino que esto es 302. Bien, y ahora lo siguiente que hago es, como hemos dicho, la ecuación 3 va a ser la ecuación 3, es decir, 38Y más 42 cuartos por 2,4, que eso da 63,2Y, 63,2Y. Sabemos que la Z va a ser 0, y luego 302 más 42 cuartos por 0, me va a dar 302. Entonces, de aquí ya puedo sacar que la Y va a ser 302 partido por 63,2, y eso da 5. Entonces, 5 es el número de camiones, vamos a ponerlo aquí, es el número de camiones tipo B. Ahora, para sacar el número de camiones tipo C, pues directamente lo voy a sacar de esta segunda, que sería 2,4 por 5 igual a 4Z, y de aquí despejaría Z, y eso me da igual a 3. Ese sería el número de camiones, el número de camiones de tipo C, de los que cargan 28 toneladas. Y por último, de la primera, que la podría sacar de aquí más fácilmente, vamos a ponerlo aquí, sería X igual a Y más Z menos 1, de esta digo, vamos a sacar el valor de X, que va a ser 5 más 3 menos 1, o sea, X va a ser igual a 7. Y de esta manera es como habría calculado el número de camiones de cada tipo. El número de camiones de 14 toneladas, de 24 toneladas y de 28 toneladas. Pero no era eso lo que me estaban pidiendo, me estaban pidiendo cuánta cantidad de tierra transporta cada tipo de camión. Entonces, ¿eso cómo lo haría? Pues lo vamos a hacer aquí arriba, que serían los camiones tipo A, serían 14, que transporta cada camión por el número de camiones. 14 por 7. Después, el tipo B sería 24 que transporta cada camión por el número de camiones, que son 5. Y por último, en la C sería el número de camiones, perdón, en lo que transporta cada camión, que son 28, por el número de camiones, que son 3. Bien, si realizamos esas operaciones, me sale que estos son 98 toneladas, estos son 120 toneladas y el último serían 84 toneladas. Y como veis, así es como habría que resolver este ejercicio. Yo os recomiendo, siempre que hagáis un ejercicio de este tipo, de plantear ecuaciones en un sistema, os hagáis esta tabla que os va a solucionar muchos problemas. Bien, pues ya está. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en compartirlo por los grupos de WhatsApp de vuestros compañeros. Recordaros que abajo, en la descripción, hay un enlace a un documento PDF con el examen resuelto. Y bueno, si queréis, pues le dais un like, os suscribís, etc. A ver. ¡Gracias! ¡Silence! ¡Alguien! Gracias.